Someterse a una cirugía estética con padecimientos como diabetes, hipertensión y enfermedades pulmonares podría incrementar el riesgo que esta no sea exitosa, llegando a provocar desde infecciones y hematomas hasta complicaciones mucho mayores. Un médico nos explica sobre los riesgos. Ahora bien, las abdominoplastías o liposucción son una de las cirugías que están más relacionadas con complicaciones relacionadas con fenómenos de infección y de trombosis. Pero que si se siguen todos los pasos, tanto por parte del médico tratante como del paciente, puede disminuirse estos riesgos. No hay ninguna cirugía, ningún procedimiento quirúrgico que esté exento de riesgos. En la mayoría de casos se debe a las malas praxis. Por ejemplo, en Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía dijeron a un medio local de ese país que entre los años 2000 y 2023 murieron 131 mujeres luego de someterse a una cirugía estética. En El Salvador, aunque no se conocen estadísticas al respecto, ya se aprobó la Ley de Profesiones Médicas con la que se emitirán credenciales que constaten que un profesional está capacitado para realizar procesos médicos específicos, que en la mayoría de casos es por incompetencia. Pronto pues por el comité que han creado de certificación médica, que va a ser una herramienta muy importante tanto para los médicos, para la población también, para poder verificar si su médico tratante realmente está certificado para realizar no solo una cirugía estética, sino cualquier tipo de cirugía o tratamiento médico que necesite. De realizarse de forma correcta este tipo de cirugías, además de lo estético, también tienen múltiples beneficios. Por ejemplo, la reconstrucción de parte del cuerpo humano luego de haber sufrido un accidente o alguna enfermedad como el cáncer de mama. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.